Hernán, muy buenos días, así es, bravísimo social, sigue ayudando a todas las personas que más lo necesitan. Esta vez tenemos la historia de Juan Sebastián Mosquera Ricardo, él es un niño que tiene una enfermedad en los ojos que es anoftalmia y microoftalmia. Pero dejemos que sea María Camila Ricardo, la mamá del niño, que nos explique un poco sobre qué es esta enfermedad y en qué es afectándole. Yo, María Camila, bienvenida. Señoras y señores, seguimos desde los preparativos previos al desfile del 20 de julio. Los saluda en este momento desde un vehículo de transporte militar M113-A2. Y bueno, Sonny, ¿cómo me va con mi cara camuflada? Te ves muy bien, como uno de nuestros héroes de la patria que nos acompañan hoy. Gente de Bravísimo, muy buenos días, los saludo en este momento desde el estudio de City Noticias. Es que me encuentro con una persona bastante especial. Ella es Alejandra Solano, que se encuentra nominada a los premios TV y Novela 2014. Aleja, bienvenida. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Bravísimo. Mañana de domingo sale el sol y nosotros vamos caminando en este momento por la séptima, acompañando a toda la población autista de Colombia en una gran marcha que se hace hoy domingo. Precisamente para visibilizar y crear conciencia. Hola, muy buenos días, gente de Bravísimo. Los saludo en este momento desde el Ministerio de Medio Ambiente. Me acompaña la viceministra Adriana Soto. Yo estoy con Paola Hernández, que ya la administradora del lugar. Nos va a hablar un poquito sobre esta fusión. ¿Por qué la fusión entre totumas y comida japonesa? Pues sí, Manuel, pues la fusión de nosotros porque queríamos mezclar algo con la parte ancestral japonesa. Los saludo desde el bello municipio de UNE, Cundinamarca. Estamos cumpliendo una labor social. Manu, ¿tú participante qué compró? Bueno, mi participante tiene aceite. Como que ya empezó diciembre por acá porque también compró aguardientico, ¿no? ¡Uy! Vamos a ver. Bravísimo también se unió a la causa para que Natalia Ponce y el accidente que tuvo esa semana con ataque con ácido no quede impune. Si usted tiene alguna necesidad, escríbanos a arroba Manuel Jauregui en el Twitter o manjau arroba citytv.com.co. Eso es responsabilidad, bravísimo Hernán y Mónica. El mimetizaje en el ejército, en la policía, tiene un por qué y un para qué. Por eso yo estoy en ese momento mimetizado. Pero me encuentro con el cabo Segundo Torres que nos va a explicar un poquito sobre el mimetizaje en el ejército. ¿Qué significan los colores? ¿Por qué de determinada forma es el mimetizaje? Síganos ustedes con más de Bravísimo, que por supuesto está... Buenísimo. Buenísimo.